Me gustaría que la cámara vean ustedes el tremendo equipo de audio nada más este tremendo camión trae toneladas y toneladas de equipo de audio y a veces son los más flacos del staff técnico y son los que a veces son más delgados así reciben a Richard TV con una linda y hermosa flor el tremendo equipo de audio que se está colocando de este lado, pero ha sido así en todos los staff, ponerle las ganas traes un mal elemento, ese elemento no sirve medio metro medio metro ¿qué pasó mi hermano? ya llegó, ya llegó ya llegaron los más grabadores, hermano ¿cómo estás? ¿sonido el poblano trabaja con todos los sonidos o hay sonidos que no trabajan con sonido el poblano? una de tu tamaño mi medio cholo, mira, echadlos pasitos por eso somos casi nos faltó guapos nada más nos faltó así para ser guapos estás, que das miedo papito dice el público que el poblano tiene un audio que se escucha tremendo ok, contamos con la siguiente amplificación Richard tenemos que hacer audio tenemos lo que es, este él es el que ecualiza el que ajusta, calibra todo, todo, todo el audio a las cámaras vamos a platicar de la iluminación muy importante y pues aparte se escucha fea la palabra no, pero hay que hacer las cosas para tontos ¿está técnico? o se la trajo o se la trajo o se la trajo el medio metro no, medio metro no, esa mi está vamos a hacerlo a ver a ver si ayuda en el medio metro así es, así es seguidores de Richard TV como lo observan nos encontramos ya aquí en Cholula Puebla nos venimos recorrimos toda la carretera para llegar a este gran lugar y en esta ocasión están viendo los camiones impresionantes al que venimos a ver a detalle qué es lo que está pasando cómo se está instalando equipo de audio y las cámaras de Richard TV una vez más lo hacen posible nada más este tremendo camión trae toneladas y toneladas de equipo de audio y en esta ocasión ustedes van a descubrir con Richard TV cuál es la producción ya que este sonido está dando mucho que hablar que tiene un gran equipo de audio impresionante y ustedes van a descubrir a través de la página de Richard TV ya porque Richard TV en esta ocasión no viene solo Richard TV viene acompañado Richard TV en esta ocasión trae a uno de sus grandes invitados les hizo el favor de acompañarnos vénganse mis amigos vamos a tomar la cámara mis amigos ya que ustedes van a ver a través de la página de Richard TV a uno de los grandes invitados ahí está el amigo vénganse para acá Lactani Lactani a ver mi hermano mira ya vino Richard TV en esta ocasión y estamos viendo que que estás ahora sí saluda a La Habana hermano cómo estamos buenas tardes buenas tardes buenas tardes bienvenidos pues bienvenidos aquí está florería Ibis a su alcance y pues bienvenidos una rosa o algo para obsequiarle a alguna chica algún chico que quien tú se lo quiera regalar ahora la de mi Richard TV aquí está en los mejores eventos Puebla capital desde la ciudad de la CDMX Ibis florería Ibis gracias hermano pues vean así reciben a Richard TV con una linda y hermosa flor al rato voy a decir que Richard TV es bien delicado como una rosa huele muy rico mis amigos huele muy rico esta rosa ahorita a ver a quien se la obsequiamos tiene que haber alguien que pues alce la mano y diga pero vénganse mis amigos vénganse y Richard TV en esta ocasión está aquí de este lado mis amigos y así es continuamos viendo ya lo vieron de aquel lado mis amigos está la instalación de equipo de audio que pasó mi medio cholo como estamos mi hermano vente para acá llegó el medio cholo con Richard TV saludos a la banda mi medio cholo hola banda los saluda medio metro de aquí desde Puebla Cholula y pues venimos a ver una experiencia acá a ver que tal en esta ocasión le platicábamos al público mi buen medio cholo fíjate nada más medio cholo vente para acá en esta ocasión el medio metro viene disfrazado del medio cholo ya que pues queremos seguridad mi medio cholo y sabemos que contigo se van a espantar yo soy el terror aquí representando sabes dándole el flow es más mi medio cholo enséñale a la banda la placa del medio cholo esta placa la acabamos de hacer que significa medio metro medio metro medio metro medio metro y medio cholo también y ven nada más con que nos recibieron con una rosa para que veas y como nos quieren es una transversión que nos reciban así ¿no? porque y luego aquí en Puebla digo yo yo la neta la neta me quedo sorprendido y de un lado vemos el camión de sonido el poblanito y del otro lado está el otro camión mis amigos realmente impresionante y así es como Richard TV llega a los eventos para descubrir estos grandes talentos que de verdad están dando mucho que desear por todo ese gran equipo de audio y el talento y vénganse para acá continuemos y caminemos acompáñenos mi medio cholo y veamos de este lado que está ya instalándose el equipo de audio se está preparando todo ¿qué pasó mi hermano? ya llegó ya llegaron los más grabadores hermano ¿cómo estás? saludos a la banda de Richard TV saluditos carnalito aquí Jimmy TV ¿cómo te llamas? Jimmy TV apenas inicio apenas inicia Jimmy TV y pues con Richard TV la primera vez que lo conozco ¿no? aquí famoso medio medio carnal voy a ser más grande que Richard TV ¿no es cierto? ¿no es cierto? carnal eso se gana y Richard TV ya se lo ganó y por eso algún día voy a ser más grande que el medio cholo sí ¿no? yo voy a ser igual que él ¿no? saluditos toda la banda ya sabe aquí en la colonia de la cruz al rato el baile ahí está a ver hermano ahí está tú sí vas a crecer yo ya no crecí tú sí vas a crecer Puros TV aquí Puros TV al rato vas a hacer también el medio metro TV ahí está el staff técnico instalando también el equipo de audio para que observen que le den zoom a la cámara para que también chequen el gran talento que tiene el staff técnico trepándose subiéndose hasta arriba hasta lo último y algo importante mis amigos vean nada más ven para acá mi medio cholo fíjate nada más así una de tu tamaño mi medio cholo mira echarnos pasito así es así es como llega Richard TV haciendo el cotorreo mis amigos ven para acá medio cholo y seguimos a platicar un poco con el staff técnico ¿qué tal mi hermano? ¿cómo estamos? aquí anda Richard TV mira venimos con todo el público y viendo el staff técnico la manera en la cual se trepa la estructura difícil ¿lo fácil hermano? pues un poquito difícil se mueve un poquito la estructura así está un poquito difícil ¿cuánto tiempo trabajando en el staff técnico? con Poblano llevo seis años trabajando con Poblano y ahorita que les toca venir a trabajar vean nada más vean nada más oye mi amigo ya es la práctica parecen bomberos sonideros ya ya la práctica más que nada es más algo que me encanta de ustedes mis amigos que se la rifan con todo cargan instalan acomodan y a veces son los más flacos del staff técnico y son los que a veces son más delgados pues si los más flacos ahí está hermano mira ahora tenemos la seguridad al medio cholo al medio metro al medio metro al medio cholo al medio cholo continuando caminemos caminemos el tremendo equipo de audio que se está colocando de este lado aquí van a colocar la estructura para colocar pues más iluminación platicamos a la cabina le llegaron a mencionar que era el robot pero así se le manejaba y ahora pues ya cambió el nombre y ahora es la cabina corramos este gran lugar y las cámaras de Richard TV lo hacen posible una vez más en los grandes eventos y ahí está el staff técnico acomodando ¿qué tal mi hermano? ¿cómo estamos? Hola Richard mi hermano pues un gusto saludarte y pues saluda a toda la banda Richard TV y el medio cholo ¿qué presentes? nada pues aquí mira estamos echando de ganas apurándonos para que entreguemos al rato la chamba como debe de ser el staff técnico es casi los pulmones las venas del sonido si siempre ha sido así en todos los staff ponerle las ganas traes un mal elemento ese elemento no sirve para afuera aquí hay que tener el staff que quiera chambear que quiera trabajar estamos viendo que algunos se trepan y se bajan como bomberos la habilidad que tienen ¿cuánto equipo de abuelo? ¿cuántos del staff técnico están trabajando para ti? si no soy mal ahorita venimos con ocho elementos ocho elementos ahorita son los que vienen a veces venimos diez o ocho diez es verdad que todos los staff técnicos tienen el nombre hay algunos que no les ponen su staff tiene su nombre de staff si son los casi guapos son los casi guapos si quién es el más guapo entonces no por eso somos casi casi faltó guapos nada más nos faltó así para ser guapos casi guapito casi guapito imagínate que podría cargar el medio metro que podría cargar mira nomás la fuerza mira nomás estás que das miedo papito la verdad estos staff son los los que a veces necesitamos porque dices trae rápido la cabina y rápido entra y rápido sale si si ahora si que necesitamos está movido así como este tamaño agáchate te metes abajo del faldo no alcanza las luces súbete el medio metro y va para arriba metro y medio nada más que sabiente porque acá lo cachamos pues fíjate mi hermano nos gustaría que el público de Richard TV viera este equipo de audio impresionante porque lo vemos nosotros mis amigos y nos sorprendemos en esta ocasión pues venimos a demostrarles al público porque es el número uno de los más grandes de Puebla pues como tal el número uno todos pueden ser el número uno simplemente Poblano se ha colocado con esfuerzo con trabajo con las ganas que siempre hemos tenido en cada evento yo creo que por eso la gente poco a poco hay muchos que van a decir no sé quién quién es pero yo creo que si saben que se hacen es otra cosa es lo que Poblano ha caracterizado aquí en la ciudad de Puebla y pues el eslogan de que hoy suena mamalón es lo que la gente nos ha puesto Richard vamos a recorrer el equipo de audio si nos permites mi hermano para presentarle tu cabina presentarle la iluminación presentarle pantallas y ver más de tu equipo de audio y también te voy a comentar porque Richard TV se dio a la tarea de investigar que ve tanto o cuáles son las cosas que hablan de él y algo así muy importante voy a decir hermano que dice el público que el Poblano tiene un audio que se escucha tremendo realmente tiene una caja negra algo diferente que hace que suene más a lo mejor cinco imanes hay detrás de una bocina no deja cinco plantas de luz yo creo es lo que le da la potencia al audio no pues simplemente traer todo en línea un buen cajón fabricado nosotros los fabricamos este nos hemos dado también la tarea de no traer de rajas y de mole eso es lo que nos ha agradado bueno mi papá ahorita en unos momentos nos va a estar acompañando que le gusta traer todo en línea todo en línea y un buen cajón para que pues tenga una buena acústica ¿puedes platicar qué es lo que tienen para que el público pues sepa qué es lo que tiene estamos con amplificación Cres Audio vamos vengan de este lado vengan así que se encuentran las cámaras de qué lado ven de mi medio metro para que este a ver a ver está de su tamaño no pasa nada del medio metro ya subió carajo ya está subiendo de peso hay que darle menos de comer menos semita lo que deja Richard ok contamos con la siguiente amplificación Richard tenemos Cres Audio tenemos lo que es QCC 5050 es la amplificación que traemos para bajos Cres Audio de la serie 12 de la serie igual QCC 5050 para bajo para medio ya lo que es para agudos driver traemos igual Cres Audio pero de menos potencia más pequeños es lo que venimos trayendo mi Richard y este lado también estamos viendo igual traemos amplificación QCC 5050 la mayoría es para medio o para abajo y lo que es para medio me gustaría que podríamos pasar recorrer todo para que el público a detalle vea todo el tamaño vamos 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 medio metro vámonos para acá acá está escalón medio metro un segundo peso para mí un segundo peso para mí medio metro mira ya el tiene el brinco me gustaría que la cámara vieran ustedes el tremendo equipo de audio como se está colocando estamos recorriendo para que el público vea y nos platiques un poco el manejar tanta bocina el manejar tanto audio es fácil difícil que es cuál es la la cuestión el manejar tanto audio mi hermano pues que te puedo decir si lo que entiendo la pregunta por qué traer mucho audio por qué traes mucho audio exactamente pues es el agrado de mi papá que siempre empezó con muy poco y las ganas de querer tener 60 contamos con 60 bajos y sus 30 medios dobles no es difícil trayendo todo en serie trayendo un buen amplificador una buena bocina conectores igual de calidad todo es súper fácil Richa conectar de eso si no no hay problema lo pesado es bajar y cargarlo y algo que me estás mencionando el ver tanto audio y como lo dices es fácil manejarlo trabajarlo en ocasiones me ha he visto y también he platicado con otros compañeros sonideros y me han mencionado que en ocasiones necesitan un buen ingeniero de audio para que se escuche bien todas las tonalidades el brillo el bajo que tanto trabajas tu ingeniero de audio como trabajas para que escuche bien el audio con tanto equipo y con las bocinas aquí el ingeniero de audio es mi papá Richard él es el que ecualiza el que ajusta calibra todo 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 el audio él es el que cuando yo estoy tocando haciendo la ahora si que la chamba mandando los saludos para la banda para nuestro público él se toma el tiempo de salir escuchar su propio audio y sabes que bajar al agudo ajustarle un poquito al medio subele más al grave ese es el ingeniero de audio mi papá todo esto cuantas cuantos bajos son que son y platícanos primero de todos los bajos cuanto es y que bocina trae características eso es secreto nada no es cierto bueno contamos con pura bocina bien si contamos con pura bocina bien si el cajón pues se conoce como turbo o terremoto el cajón terremoto o turbo este bocinas de 18 pulgadas es lo que traemos contamos con 60 yo creo que no hay cajón que no suene como este suena muy bien igual una fabricación buena nos aseguramos de que no tuviera ninguna fuga de aire la caja acústica que genera el bajo nos aseguramos que todo estuviera bien sellado nosotros los fabricamos está enfibrado en resinado todavía y aparte texturizado ese es el acabado que nosotros trabajamos hay muchos compañeros que es el agrado de cada quien respetable que el acabado es texturizado alfombrado nosotros para el uso rudo ocupamos lo que es enfibrado en resinado es lo que ocupamos escondido detrás del árbol parece abonero saluda la banda mi hermano mi hermano saludos aquí a todos los de la página de mi buen amigo Richard TV aquí miren este haciendo la transmisión de pues de nuestro humilde equipo de sonido el poblano sus servidores este Memo López para que el público saboree estas escenas que estamos viendo detrás de nosotros hasta el staff técnico también entró a la transmisión y estamos viendo un equipo realmente impresionante mi Memo sonido el poblano es uno de los sonidos que realmente está haciendo mucho ruido del movimiento sonidero para ti ser uno de los sonidos más importantes en Puebla que significa porque tienes un equipo de audio realmente impresionante pues más que nada pues es este pues algo emotivo ¿no? es un orgullo y ese es este pues el fruto de mi trabajo de mi hijo Guillo que nos ha costado pues ahora sí que desveladas fríos lluvias tantos detalles que hemos pasado en carretera pues este es el el fruto ¿no? el costo de que pues le hemos echado las ganas gracias a nuestro público gracias a la gente que pues nos ha aceptado así es Richard de verdad nosotros estamos aquí por una razón venimos a conocer uno de los equipos más impresionantes sonido el poblano y vemos un impresionante equipo de audio preguntas que nos ha hecho el público y nos dicen por favor pregúntale al sonido el poblano tú eres el ingeniero de audio tú te encargas a manejar toda la orquesta ¿cómo es la manera de probar el equipo de audio? ¿cuánto te tardas en probar tu equipo de audio? bueno mira más que nada ya traemos este como quien dice los experimentos se hacen en casa ¿no? para este no llevarnos mucho el tiempo pues media hora 20 minutos ya está probado todo ¿sonido el poblano trabaja con todos los sonidos o hay sonidos que no trabajan con sonido el poblano? no Richard no 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 aquí no hay ninguno en excepción todos para nosotros para mí son mis compañeros mis amigos y ¿quién no lo ha dicho? y hay compañeros de México que les han sucedido cosas acá en Puebla me he quitado la camisa por ellos para echarles la mano varios audios les hemos echado la mano en cuestión de que pues también te contamos con la tienda de venta de luces de pantallas de a varios les hemos dado fiado les hemos aquí no existe la discordia no existe la el orgullo no existe la envidia al contrario pasa por esto llévatelo trabaja crece échale ganas y que yo diga con ese sonido no toco al contrario perfecto nos da gusto que me dijeran vas a tocar con sonido fantasma sonido cóndor o algún compañero de México con gusto aquí no hay rivalidad y el micrófono el que está a cargo es mi hijo y se lo he dicho el micrófono es un arma de doble filo tú ocúpalo para el agrado de tu gente para un buen saludo hay veces se le sale una grosería y si le doy su su coscorroz no y desafortunadamente otros compañeros han ocupado el micrófono para echar carrilla como que si hasta están echando pedo los canijos pero aquí no aquí al contrario son bienvenidos me da gusto trabajar con todos y si pasa algo pues lo platicamos y no pasa nada pero aquí que yo no quiera yo tocar con todos estamos con todos y me da gusto que me inviten a trabajar con todos pues muchísimas gracias por invitar a Richard TV al buen medio metro que estamos aquí para cotorrer con toda la banda y vamos a seguir corriendo gracias hermano claro pues este miren este ahora si que su servidor pues vienen fechas cuídense mucho siempre se los he dicho en las transmisiones esperamos vernos pronto en su estado México Toluca Tlaxcala Pachuca Hidalgo Aclisco que tenemos fechas cuídense mucho estaremos por allá viéndonos por lo menos que les haga yo el dedito así cuídense mucho gracias gracias por qué tener cierta marca por qué elegirla ya que pues a veces ustedes como si nos dicen necesitamos algo que se vea bien que sea duradero que tenga garantía platícanos de la iluminación la iluminación contamos ahorita con Light Tech también traemos SL Pro Light son marcas que nosotros hemos ocupado y también vendemos porque contamos con un negocio aquí en la ciudad de Puebla de venta de audio iluminación ahí en la 6 poniente entonces hemos probado varios productos Richard hemos encontrado más baratos más caros y hemos visto las diferencias la durabilidad la calidad y pues ahorita pues decidimos ahorita meter lo que es este 2R contamos con 2R por el momento porque con esto de la pandemia se nos quemó mucha iluminación por la humedad se nos quemó casi alrededor de 25 luces entonces compramos ahorita estas compramos estas y algunas cuantas de la iluminación que es la de moda la de ¿cuál es la de moda? la de moda pues vendría siendo esta mira ven vamos a ver la luz de moda mira el medio metro bien que cabes aquí en una de estas ahora que te lo lleves bien que caben una de esas cuando lo busques no ¿dónde estás? ya se escucha que haces así el camarote Richard ahí se llevan el medio metro ahora sí vamos a ver las luces de moda para que ustedes chequen mis amigos ¿tú tienes esa luz de moda? pues a ver coméntanos debajo del video es esta la la muchos la conocen como 2RX yo la traigo en 9R es una iluminación de la marca SL Pro Light me ha salido buena la verdad Richard para 3 años que ya llevo con ella nada más he cambiado focos ahorita lo que te vuelvo a comentar lo que me dio en la torre es que pues con esto de la pandemia no salimos a trabajar la humedad me ahora sí que se me filtró en los estuches y me descompuso varias luces pero yo siento que la luz me ha dado muy muy buen desempeño hemos querido meter otras marcas igual hemos sido distribuidores de siempre lo que es una marca muy pero muy buenísima pero pues la verdad ahorita económicamente pues no de este y cuántos de la Leite ahorita de esta nada más andamos trayendo son 10 piezas y de esta son 30 de la 9R 9R son 30 pues de verdad es mucha iluminación y de este lado estamos viendo contando toda Richard cuánto es cuánto es lo que tiene o llegas a meter en total son 60 luces hola vamos a voltear a ver que están las pantallas mi hermano ahí quédate en medio metro ahí platícanos de las pantallas también es importante pues este tipo de pantallas las traemos por dos cosas por el uso rudo y porque pues yo siento que para el sonidero está súper bien está súper bien porque para empezar no soy una producción de renta de escenarios que ocupa un pitch más cerrado este pitch si no estoy mal es 10 o 11 por ahí más o menos el led viene incrustado o lo cubre una parte de aluminio y pues aparte se escucha fea la palabra no pero hay que hacer las cosas para tontos no meto de la otra pantalla ha habido posibilidades muchas amistades que nos han brindado pantallas de una calidad muy pero muy cabrona pero no las metemos por lo mismo porque ahora sí que nos va a dar lástima verla ya cuando se esté descacarachando ya le tiraron casi medio módulo de led y todo eso si virales pues tiene la pantalla ¿no? ¡Saluda Nano! ¡Ay usted le está vinculando la pantalla! Cargado mayor cargado mayor estamos viendo también los metros de estructura tremendo los metros de estructura pues hay que traer fierro si no la gente dice que no eres un sonido grande hay que traer mucho fierro ¿cuántos metros de fierro y de estructura trae el poblanito? pues ni los he contado la verdad ni los he contado pero mejor dejemos eso para otra la verdad no sé ni cuánto traiga de fierro de postes si traemos son 8 postes en total de aluminio de travesaños sepa cuántos tengamos la verdad ya no me digan pero estructura fierro no es pura estructura gran support gran support así mis amigos ahí está corríjanme chavos me estoy quemando cuánto tiene que aguantar para cuántos kilos o toneladas es esa estructura yo me imagino que debe ser como para unos 100 sino hasta más Richard el aluminio es muy bueno hemos colgado que puedo pensar como hasta unos 300 o más kilos y sin problemas lo aguanta lo aguanta lo colgamos a ver a ver vamos a hacerlo a ver a ver si ayuda en el medio metro una dos sin miedo a un éxito padre ay no miralo no se aguanta el medio metro aguanta cualquier parte afuera de la cámara oye me doble el pie para acá que la cámara porque si el que aguante esto no me digas que es del staff técnico o se la trajo o se la trajo el medio metro no medio metro no le des a mi staff son casi pedotes también vean que ejemplo le va el medio metro vean nada más sus dos niñas al lado vean nada más pues a mona no para dominguear pero de las que tienes ahí si 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 porque ya siempre llevas toda la producción este ahorita si antes yo me dedicaba a la renta le renté a varios compañeros y lamentablemente pues empezaban a buscar a poblano me vi en la necesidad de rentar igual un equipo Richard y había equipos que este si se veían bonitos el fiero de todo show pero aquí lo que diferencia al poblano es como suena eso es lo que me agrada y gracias a mi padre que es muy bueno en el audio pues decían es que ese no es tu audio entonces ahorita como ya nos apartamos de las rentas hacia los compañeros pues ya es lo que estamos presentando Richard ya la producción oficial lo propio de poblano comenten debajo del video que tal les parece este equipo de audio que tal opinan del equipo de la estructura de todo lo que maneja la verdad quería comentar me quedé impresionado con tu equipo yo le venía comentando a Richard que equipo tienes me quedé con la boca abierta y dije no dice no vas a retumbar no vas a tirar aquí a rato a rato la vas a escuchar la casa dice tal suena el poblano pues ya ustedes den el visto bueno tiene de dos o suena feo o suena bien tu placa ya sabes hacer la placa del medio metro mira hola que vas ahí está la doble medio metro ah bueno ahí está la placa mis amigos pues gracias mi hermano gracias gracias y aquí andamos ahí está mis amigos antes de despedirnos queremos agarrar esta rosa que nos regalaron y vean nada más mis amigos esta rosa que le agarraron a Richard TV se la vamos a obsequiar a una persona muy especial que siempre está detrás de cámaras y a esta se la damos para que la tome así es como se la da Richard TV bien romántico vámonos